Preguntas a la historia. ¿De dónde toma el nombre el Coliseo de Roma? El gran anfiteatro de Roma, el Coliseo, es el gran icono de la ciudad eterna. Cualquiera podría pensar que su nombre deriva de su excepcional tamaño, un edificio de cuatro plantas con un perímetro de 527 metros y una capacidad para 80.000 espectadores. Pero el anfiteatro Flavio, nombre real de esta construcción impulsada por Vespasiano en el año 71-72 d.C., recibe su nombre no de su colosal tamaño, sino de una gran escultura del emperador Nerón que se encontraba en las inmediaciones. Este coloso de Nerón, realizado en bronce y de 31 metros de altura, fue proyectado por el propio Nerón para adornar su gran casa en el Valle del Foro. La conocida como Domus Aurea. Tras su muerte y caída en desgracia, este gran palacio es destruido, aunque su colosal escultura se mantendrá transformándose en una escultura al dios del sol. Yolanda Peña Cervantes, profesora de Arqueología de la UNED. Radio 5, todo noticias. 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 Radio 5, todo noticias.